Y acá estamos con la pasta flora Esta receta lleva 400 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, 200 de manteca, un huevo, un sobre de arroyo levadura en polvo y 400 gramos de harina Bueno, lo que ven aquí al lado es porque estamos preparando arroz al horno que eso ya será otra receta en otro momento Esta es la pasta flora y como ven ahí está la mami hecha por ella Bueno, espero que la puedan saborear y que me dejen todos sus comentarios tanto en el Facebook como en el Twitter o algún mail por el Messenger o aquí debajo del canal Nos vemos Acá estamos semantecando la fuente Y ahora la vamos a poner un poquito de harina Porque es una masa tan suave, tan blanda que no necesita, vamos que no hace falta ponerle papel de cocina porque se nos complicará luego para sacarlo Entonces de esta forma Creará una basecita en lo que es el suelo de la tarta Y verán como queda Bueno, acá estamos derritiendo la manteca, los 200 gramos de manteca que puede ser margarina también Con 100 gramos de azúcar No es derritiendo Bueno, derritiendo no, deshaciendo Derritiendo no, deshaciendo La manteca con el azúcar, que se integre todo muy bien Esta es la base de la masa Hay que tener paciencia Como ven, tiene que quedar una pasta Tienen que voy a ir acercando para que puedan verlo bien Tienen que ir como una pasta, como una masa para luego empezar a hacer la masa, digamos Ahora vamos a agregarle un huevo entero También vamos a integrarlo Que se une a esta pasta que estamos haciendo Ven como queda todo como una pasta, ¿no? Ahora vamos a agregarle el sobre entero de roya o levadura leudante A los 400 gramos de harina Y lo vamos mezclando todo Y ahora ven como Vamos poco a poco Y ahora es cuando empezamos a ir manejando la masa Ok vamos a ir a más están integrando todo bien vamos a ir a más mucho para que no se nos destroce la masa ya que es a base de manteca van a ver que la textura es muy 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 suave muy delicada se deshace de nada entonces hay que ir manejándola muy muy despacito tratar de unirla toda pero con cuidado bueno ya se nos va formando la masa bueno y así es como va quedando con mucha paciencia ya les digo ir amasándola ir dándole la forma porque al ser una base de manteca costará mucho que se forme masa moldeable entonces tienen que tener mucha paciencia ir eso amasándola no se desanimen si empiezan a amasar y ven que se desgrana se desintegra porque es normal tienen que tener pues eso paciencia ahí ven como como está quedando y ven que se desgrana Y ahora vamos a cortar un trocito. Que ese trocito será para luego hacer la decoración. Quiero ver si se puede ver bien lo que es la textura. Como va quedando la masa. Esto es ir dándole la forma para luego ponerla en la alzadera. Ahora vamos a ponerla en la alzadera y terminamos de manejarla y de acoplarla al molde. amos al molde. Vamos a meter la decoración en la alzadera. Vamos a poner la encoplarla al molde. Vamos a meter la parte al molde. Vamos a meter la encoplarla al molde. explained. Esta es una asadera de más o menos 28 centímetros de diámetro, para que tengan una referencia del tamaño. Se puede hacer cuadraditas, de las desmontables, de las que quieran, pero para que sepan la cantidad de masa para el tipo de asadera de fuente, esta es más o menos de unos 26 de diámetro. Bueno, como ven, ahí la vamos teniendo, y ahora vamos a preparar el membrillo. Aquí ya tenemos un poco de membrillo deshecho, que esto hay que pisarlo e ir agregándole agua caliente, bueno, agua tibia, para que se vaya deshaciendo. Este membrillo se compra en Mercadona, para las chicas de aquí que no saben dónde comprarlo, pues en Mercadona podéis comprarlo sin problema. Y ahora vamos, allá vamos. Con cualquier tipo de dulce de membrillo podéis hacerlo. Lo digo porque hay en otros países, por ejemplo, como en Uruguay, está este membrillo que es de color amarillento y hay uno que es rojo, color granate rosado. Con cuidado, vamos repartiendo todo el dulce por la base de la tarta. Y ahora vamos. 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 Bienvenidos. Todos, ven como queda, ¿ves? Todo bien cubierto. Y ahora con el trocito de masa que hemos cortado, se le hará pues la decoración. Bueno, como ven El resto de la masa Pues es ir haciendo pues Una tira Vamos a ir cortando Para ir luego poniéndola En la fuente Como ven es una receta fácil Bastante rápida Y riquísima Bueno Esta es la decoración de la tarta Si queréis podéis agregarle Con un pedacito de masa Un poquito más grande Otra línea por aquí Y otra línea de esta masa en medio Y luego a la que le gusta Podéis espolvorear un poco No demasiado Con coco rallado La podéis poner por arriba Y al horno Al horno más o menos 20 minutos Si se va a hacer Hasta que se dore Queden todos los bordes doraditos Y a unos 180 grados más o menos Así que pues vamos a ponerla en el horno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video